De la alegría, ¿ves? De este tamaño puede estar sobre 70 o 60 euros el kilo. A comprar melón de La Mancha, que es el mejor melón del mundo. ¿Es buena uva o es mala uva? Este año está preciosa. Están en su mejor momento. La temporada del melocotón para vosotros es la más importante. La más importante. ¿Y qué tal se paga? Muy bien. ¿Sí? Sí. Sobre unos 2.000, 2.500, dependiendo. De temporada, comando actualidad. Mañana a las 11 en la 1.